Vamos ubicando y ya estamos listos para iniciar, a ver, listo, muy bien, muy bien, vamos a expandir, correcto, ya lo tenemos, entonces, historia del Perú, bueno, quien habla es el profesor Mario Cera, comenzamos. Bueno, esta etapa también es conocida como precerámico, ¿no? Profe, ¿por qué precerámico? Es evidente, en esta etapa todavía el hombre no conocía la cerámica en el Perú, la cerámica todavía es propia del periodo formativo, allá profesor, de lo que vamos a hablar es de los primeros pobladores del Perú y sus manifestaciones culturales, ¿qué te parece? Entonces comenzamos. El periodo olítico, ¿por qué esa denominación de periodo olítico? Bueno, veamos sus características. En primer término, el nomadismo. Una característica fundamental de estos hombres es que no tienen una vivienda estable, se mudan constantemente, claro que sí, ¿pero por qué? Porque la actividad económica primordial para ellos es la cacería, ¿no? Esa es la actividad primordial. Ahora, en cuanto a la cacería hay algunos puntos que aclarar. Por ejemplo, hay una cacería que se llama cacería indiferenciada o indiscriminada. ¿Cómo que cacería indiferenciada? Es cuando el hombre mata todo a su paso. No hace distinción entre macho, hembra, cachorrito, no. Esa es la cacería indiferenciada, ¿no? Él quiere comer y punto. Pero luego ya va a haber una cacería planificada en la que el hombre decide a qué animales perseguir y, es más, él ve qué técnica puede emplear para atraparlo. ¿Sí o no? Ya la cacería se vuelve selectiva y planificada. Por lo tanto, estos hombres son cazadores. Al principio, el hombre solo recolectaba frutos, ¿no? Vuelvo a repetir. Al principio, el hombre solo recolectaba frutos. Y aquí tenemos frutos como, por ejemplo, podemos decir, pues, no solamente frutas en sí, sino plantas. Esta es una etapa en la cual el hombre la va a tener un poco difícil, ¿ah? Porque no toda planta silvestre se podía comer. O sea que también va a haber plantas que le van a hacer daño, definitivamente. Este hombre estaba conociendo, estaba experimentando. Bueno, ahora, cuando el hombre llegó al Perú, había un tipo de fauna como los cérvidos. Los cérvidos son los ciervos, venados, ¿no? Los cameleos andinos, como la llama, la alpaca. Y también los tira y dientes de sable, mira, ¿eh? Claro, los tira y dientes de sable. Estos tira y dientes de sable son animales propios de finelpleistoceno. Es verdad que hoy día no los vemos, ya se distinguieron, pero hay evidencias acá en el Perú de que realmente este animal vivió. Y la prueba de eso es que restos de tira y dientes de sable se exhiben en el Museo de Historia Natural de San Marcos, por ejemplo. Sí, 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 claro. Cuando el hombre pescaba en aquel entonces, su pesca era una pesca llamada pesca de lanceo. ¿Por qué lanceo? El hombre utilizaba lanzas para pescarlo. Es pesca de lanceo. Además, el hombre se va a agrupar en bandas. No, no, no. Aquí la banda hace alusión al hecho de que el hombre es un ser social por excelencia. Si bien es cierto, no vamos a hablar de clases sociales todavía, pero siempre va a haber alguien que va a ser más valiente, más fuerte, ¿no? Porque cuando tenías que enfrentarte a algunas criaturas, como por ejemplo el tira y dientes de sable, la pregunta es quién se ponía adelante. Sí o no. Podían ser 10, 15, 20 cazadores, pero quién se ponía adelante ahí para enfrentar al tira y dientes de sable. Entonces, eso era un desafío, ¿sí o no? Por eso es que se dice que los hombres se agrupan en bandas, ¿ya? Los hombres, o la primera forma de organización antigua, primitiva, es la banda. ¿Cómo podemos denominar a la economía de esta etapa? Los hombres buscan subsistir. Algunos han preferido llamarle una economía de subsistencia. Otros le han llamado economía parasitaria. También sí, le han llamado parasitaria. Déjame contarte que esta economía, llamada de preatoria, era pues una economía sin conciencia ecológica. Es decir, el hombre no estaba pensando, pues, ¿qué va a hacer de la naturaleza? No, no, no. Los hombres de esta etapa del periodo lítico querían satisfacer su necesidad de comer y punto. Pero, profe, eran seres racionales. Sí, pero tampoco abundaban los alimentos, doctor. Ahí está el detalle. Por eso eran nómadas, doctor. Al principio ellos depredaban, ¿sí? Entonces, ¿qué les quedaba? Tener que mudarse y seguir buscando. Pero, profe, también, no me enseña mala. Dice que cuando los hombres se guían a los animales, porque los animales también, profesor, por cambio de temporada o cuestión de cambio de estación, los animales también migraban. Ya, y si el hombre también migra por cambio de estación, a eso se le llama, pues, transhumancia estacional. Ya, la transhumancia estacional es cuando tú persigues a los animales. Pero, precisamente, por eso, pues, el cambio de clima, cambio de estación. ¿Estamos de acuerdo? Pensando en eso, ya podemos hablar de los representantes. Piqui Machayuno, investigador Richard McNeish, ¿dónde queda Piqui Machayuno? Algunos le llaman Piqui Machayuno o otros le llaman Piqui Machayfaseyacucho. Bueno, en realidad, cualquiera de los ojos no hay problema. El investigador se llama Richard McNeish. ¿Qué cosa encontró? Herramientas de piedra o instrumentos de piedra. Así estamos frente a los primeros indicios de presencia humana. ¿Estamos? Estamos frente a los primeros indicios de presencia humana. ¿Qué te parece? No, es que hay que entender, ojo, hay que entender que los seres humanos van a dejar evidencias que nos dicen si estuvo presente sí o no. Yo puedo encontrar unas piedras de origen volcánico que se han transformado por la erosión del viento y el agua en miles de años. Pero eso no es trabajo humano. No es trabajo humano. O sea, la roca puede cambiar de forma, apariencia por la misma erosión. pero también te das cuenta cuando ha sido moldeado por el hombre. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de herramientas líticas muy antiguas o las más antiguas y Piquimachay vendría a ser el primer poblador del Perú. Solo que hay un problema. ¿Cuál? En Piquimachay se ha encontrado instrumentos de piedra trabajados por el hombre, claro, pero no se ha encontrado esqueletos. Eso es lo que tendría en su contra. No se ha encontrado esqueletos. Por eso, ¿por qué dice ahí primeros indicios? Porque tampoco estamos en posición de asegurarlo categóricamente, ¿no? Claro, para que tú digas el hombre de Yacucho fue el hombre más antiguo, también necesitarías restos humanos, ¿no? Lo que se ha encontrado por el momento en Piquimachay 1 son herramientas de piedra. Entonces, a la pregunta, ¿los primeros indicios de presencia humana corresponden al hombre de Piquimachay? Otro lugar muy importante es Guitarrero 1. ¿Ya? Guitarrero 1 es estudiado por un señor llamado Thomas Lynch. Aquí también podemos citar otra cueva. En realidad, Guitarrero es una cueva. Piquimachay también. Piqui, pulga, machay, cueva de la pulga. ¿No? La cueva de la pulga. Guitarrero 1 también es una cueva, la que estás viviendo. Ahora, si en Piquimachay encontramos los restos más antiguos, en Guitarrero 1 también se encuentra restos muy antiguos. ¿Ya? A veces los jóvenes preguntan, ¿no? Dicen, profe, pero ¿cuál es más antiguo? Dígame la verdad, ¿no? Es que ya las preguntas no vienen como antes. Ahora las preguntas son más reflexivas, más analíticas. Ahora te ponen hasta una lectura, un fragmento. ya no, no inciden tanto en el dato, sino en la comprensión. ¿Entiendes? Por eso es que la información que te damos te debe ayudar a identificar. Pero en una pregunta de admisión te van a dar datos que te pueden servir, por ejemplo, ¿no? Imagínate que te dijera más o menos así la pregunta de admisión, ¿ya? Durante sus excavaciones en la Sierra Sur, el arqueólogo norteamericano Richard Magnase encontró instrumentos de piedra considerado la más antigua del Perú. Esto corresponde al poblador denominado respuesta Piquimachay 1. Hoy día en las preguntas de ECO a usted le dan ciertos datos que le ayudan a llegar a la respuesta. Pero ¿qué tiene que hacer? Tiene que leer de forma comprensiva. ¿Se da cuenta? Ya está. Takawai es estudiado en Moquegua por un señor llamado David Kiefer. Repito. Takawai es estudiado en Moquegua por David Kiefer. Ahí encontró este tipo de herramientas de las que, bueno, solo tenemos dibujo por el momento, pero es considerado el primer poblador costello. El primer poblador costello. ¿Así, profe, cómo es eso? Es que, mira, Piquimachay es Ayacucho, es sierra. Guitarrero es Ancas, es sierra. ¿Sí o no? Ya pues, entonces, si Piquimachay y Guitarrero son sierra, ¿quién vendría a ser el más antiguo de la costa como restos líticos? Takawai. No, Moquegua sí tiene costa. Por ejemplo, el puerto de Hilo es costa o no. Claro. No hay razón, pero Moquegua tiene parte sierra. Claro, una parte sierra, una parte costa. Además, no te olvides que de acuerdo al mapa del Perú, Anteetana, ¿quién está? Anteetana, ¿está? Moquegua. ¿Sí o no? A ver, entonces, ¿a quién se considera el primer poblador costeño o el primer poblador de la costa peruana? Al hombre Takawai, profesor. Miren las herramientas líticas que trabajó. Más o menos esa forma tenía. Profesor, era muy elaborada. No, 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 el hombre recién está aprendiendo a moldear la roca. Estaba aprendiendo, por eso no, no ves puntas especializadas, ¿no? Ahí está el detalle. ¿Sí o no? Vamos por acá. Chivateros, también conocido como el hombre del río Chillon. Es estudiado por Edward Lannin. Observa las herramientas líticas de Chivateros. Por favor, obsérvalas. A ver, ¿qué puedes decir? Se da cuenta que las herramientas líticas también son algo toscas. Vamos a imaginar que usted joven juega con dos rocas, ¿ya? Y empiezas a golpear las rocas. De repente pones una en el piso y con la otra empieza a golpearlo, ¿no? Va a llegar un momento en que una de ellas se va a romper. Se va a partir en dos, ¿no? Ah, se rompe y se parte en dos. Esa parte va a ser así bien filuda, ¿no? Una parte filuda. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué podemos decir? El hombre de Chivateros, ¿ya? El hombre de Chivateros o podemos decir el hombre del río Chillon se caracterizaba porque en la cuenca del río Chillon va a dejar desperdigada muchas rocas, rocas que tenían ese aspecto que estás viendo. El hombre de la cuenca del río Chillon elaboró lo que algunos llaman preformas. ¿Por qué preformas? Son herramientas a medio trabajar, a medio trabajar o trabajadas de forma inconclusa. Ya, profesor. Entonces, Chivateros con Edward Lani va a tener el primer taller lítico. Dice que cuando Edward Lani encontró esas herramientas empezó a clasificarlas, ¿ya? Hubo el tal Chivateros 1, Chivateros 2, Zona Roja, Oquendo. Chivateros 1, Chivateros 2, Zona Roja y Oquendo. ¿Qué te parece? Interesante, ¿no? Ya está. Entonces, ¿dónde se encontró el primer taller lítico del Ferú? En Chivateros, profesora. Correcto. El hombre de Toquepala en Tacna. ¿Ya? Toquepala, ¿qué en Tacna? Lo estudia el señor Mion Mirbojovich, ¿no? Mion Mirbojovich. ¿Qué cosa encontramos? Arte rupestre o pinturas rupestres. ¿Yo qué conclusión podría sacar al observar ello? Podría decir que los primeros pobladores del Perú, profesor, se representaron a sí mismos persiguiendo a los animales. Más o menos puedes percibir parte de las sinuetas humanas. Por ejemplo, acá hay alguien que está corriendo, ¿no? Por acá también se ve parte de la silueta humana. Por acá también se ve piernas. ¿Ve? Por acá también. Y animales pequeños corriendo. ¿Qué podría representar? El hombre rodeando a los animales, ¿o no? Más o menos, ¿no? Algunos dicen que ese tipo de técnica de cacería debería llamarse técnica del Chaco. Técnica del Chaco o Chacu. ¿Quién es el gran investigador? El gran investigador es Myomir Bojovich. Myomir Bojovich. ¿Ya? Myomir Bojovich. Pero él va a contar con la ayuda de grandes investigadores como Jorge Muelle, Emilio González, ¿no? Jorge Muelle, Emilio González. van a ser importantes investigadores. ¿Por qué es importante el hombre de Toquepala? A ver, ¿qué lo hace importante? Las primeras pinturas rupestres, profesor, muy bien dicho. Es importante por las primeras pinturas rupestres. Ya está. Y cuando en un examen de admisión a mí me preguntan, por ejemplo, ¿qué cosa me revela o evidencia la pintura rupestre Toquepala? Uno, que el hombre ya se organizaba para cazar. O sea, si yo te preguntara qué tipo de cacería tenía el hombre de Toquepala, tú me verías cacería indiferenciada o planificada y selectiva. Piensa, el hombre de Toquepala ¿qué tipo de cacería tenía? Indiferenciada o planificada y selectiva. La segunda, profe, planificada y selectiva porque el hombre ya buscaba una técnica para poder cazarlo y selectiva porque de repente solo perseguía a cérvidos, ¿no? O sea, hay abundancia de cérvidos, vamos a predicar a atrapar cérvidos. Los cérvidos son los ciervos. O de repente decía cierto día, mira, vamos a dejar que crezca un poco la población de los camélidos, o sea, las llamas, alpacas, ya, y cuando vengamos a cazar nos vamos a perseguir a todos, vamos a atrapar de repente solo machos, ya mayores o machos jóvenes. Eso lo decían ellos, ¿ya? Dependiendo de la abundancia que había ya conocían las características, ¿verdad? Pero uno se hace preguntas como cuáles, por ejemplo, ¿qué motivaba a este hombre a pintar? ¿Por qué? ¿Por qué se puso a pintar el hombre toquepada? Simplemente porque era un artista y punto. Bueno, ¿será que quería dejar un mensaje profesor? De repente nos quería decir algo con lo que pintaba. Hoy día algunos autores señalan que estamos frente a pinturas mágico-religiosas. Se dice que ellos venían, lo pintaban, y al rato estaban haciendo sus rituales. Entonces, estamos hablando de rituales propiciatorios. No entiendo, profe, ¿cómo que un ritual propiciatorio es que su objetivo era propiciar una buena cacería? Esto es parte de todas las creencias mágico-religiosas que tenían los antiguos peruanos. Creencias mágico-religiosas. Pero ahora hablaremos de Paiján. Paiján se ubica en la libertad. El gran investigador Larco Jovile encontró puntas bifaciales. Mira, puedes verlas. Tienen aspecto de proyectil, ¿sí? Tienen aspecto de proyectil. Entonces, el hombre de Paiján ya ha desarrollado una técnica lítica de un cazador avanzado. Sin embargo, otro investigador llamado Claude Chau-Chá encontró los restos humanos más antiguos del Perú. Claude Chau-Chá encontró que los antiguos peruanos hacían rituales funerarios. Así que estamos hablando de los restos humanos más antiguos del Perú. ¿Qué te parece? Los restos humanos más antiguos del Perú. Ese es un dibujo, pero en ese dibujo se puede apreciar los esqueletos de una mujer adulta y de un jovencito, posiblemente un adolescente. Aquí en Paiján además de encontrar herramientas líticas se encontraron ya esqueletos humanos. entonces ¿qué lo hace importante? Que vienen a ser los restos humanos más antiguos de la historia del Perú. Si yo te dijera los primeros indicios de presencia humana tú dirías Piquimachay 1 pero si te dijera los restos humanos más antiguos del Perú ahí la respuesta es Paiján. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos en cuanto a la oricocha? La oricocha queda en Huánuco. Lo estudia un señor llamado Augusto Cardis. Mira, está Huánuco. Lo estudia Augusto Cardis. Estamos frente a los restos humanos más antiguos de la sierra peruana. Aquí se van a encontrar 11 esqueletos. En serio. el ingeniero Augusto Cardis encontró 11 esqueletos. Un detalle de ese esqueleto es que uno de ellos tiene el cráneo deformado. ¿Qué? Sí. Uno de ellos tiene el cráneo deformado. ¿Estaríamos hablando de una deformación producto de una enfermedad o es que estos hombres sabían deformar cráneos? Esa es la gran pregunta. ¿Sabían deformar cráneos? La respuesta es sí. ¿Qué profesor? Pero eso no hacía la cultura paracas. La cultura paracas es posterior, miles de años después. La oricocha constituye los restos humanos más antiguos de la sierra. ¿Ya? Ahora, ¿ves ese dibujito que está ahí? Es arte rupestre pero de la oricocha. Claro. Es arte rupestre pero la oricocha, ¿sí o no? Mira los animalitos. Ahí están los animalitos. Ahí están los animalitos. Ese arte rupestre de la oricocha me muestra a mí, mira, fíjate bien, A ese extremo hay un hombre, al otro extremo hay otro hombre y a este lado hay otro hombre, ¿o no? Los animales están corriendo y entonces acá hay un hombre al otro otro hombre lo están rodeando, ¿no? Esa técnica se llama chaco. La técnica que usaban los cazadores por rodear los animales se llama chaco o chaco. ¿Ya? ¿Qué le parece? Ese arte rupestre pertenece al hombre de la oricocha. ¿Ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí vendría a ser nuestro periodo lítico. ¿Qué viene a continuación, profesor? Ah, el llamado arcaico inferior. Los hombres son seminómadas, son horticultores. Profes, ¿pero por qué seminómadas? ¿Por qué cambió su actividad después? Ya el hombre no solo sale de cacería, el hombre ya practica la horticultura, el hombre ya empieza a sembrar, ya empieza a hacer y... Además, va a domesticar los animales, ¿no? Ya no es un simple recolector, es lo que quería decir. Ya no solo recolecta, ya al practicar la horticultura es porque ya está sembrando, está cultivando. Domesticación de animales, por supuesto. Pero sobre todo ya va a ser sus chocitas, ¿no? Va a ser sus aldeas. Sus chocitas o aldeas. El primer representante de esta etapa, a ver, el primer representante se llama Nanchoc. Nanchoc es en Cajamarca. El investigador Tom Dillajai hizo el hallazgo de una calabaza muy, muy antigua. Si bien el cerdo también encontró maní, encontró quinoa, ¿no? Maní, quinoa. El hombre de Nanchoc sobresale por la calabaza. Una calabaza distinta a esa calabaza de Halloween. No, no, no. Esta calabaza que tú ves en la foto es una calabaza peruana. Algunos dicen que parece un melón, otros dicen que parece un zapallo. Bueno, bueno. Tom Dillajai va a encontrar al primer horticultor del Perú. Cuidado con eso, ¿ah? La horticultura surge en el arcaico inferior. ¿Qué es horticultor? El que realiza los primeros cultivos. Entonces, este hombre de Nanchoc va a empezar a experimentar. ¿Cómo se alegraría, ¿no? Cuando veía que la tierra daba fruto, ¿sí o no? Seguramente se alegraba mucho. Pero son los primeros horticultores. ¿Cómo se alegraría? Guitarrero 2. Atención. Va a ser estudiado por un señor llamado Thomas Lynch. Sí. Guitarrero 2 va a ser estudiado por un hombre llamado Thomas Lynch. Guitarrero 2 Cuenta la historia que Thomas Lynch va a ser el hallazgo de payar, frijol, ají. Payar, frijol y ají. Este horticultor de payar, frijol, ají nos hace pensar en la costumbre que todavía tenemos nosotros al alimentarnos, ¿sí o no? Si bien es cierto no es muy común que la gente coma calabaza, pero sí es común que la gente coma sus payares, el frijol y su ajícito, ¿o no? Por eso el hallazgo del hombre guitarrero 2 o guitarrero fase 2 es importante porque nos muestra que estos horticultores ya gustaban de cosas que nosotros también, ¿no? El payar, el frijol, el ají acompañan a muchas comidas peruanas, sobre todo las comidas norteñas, ¿no? Las comidas norteñas claro que sí, no con su frijol siempre presente, ¿no? La característica de ellos. ¿Qué es el hombre de Santo Domingo? El hombre de Santo Domingo de Paracas, en Ica. El gran investigador Ferico Engel estamos frente a un pescador costeño pero que vive en aldeas. El hombre de Santo Domingo es importante porque va a ser el primer en la historia que va a utilizar redes, ah bueno, el caso del Perú. En el Perú hablando, ¿no? El primero que va a utilizar redes de pesca para hacer sus sus bueno, sus redes, ¿no? ¿Sabes cómo lo va a hacer? Su red se dice con fibra de cactus. ¿Qué? Sí. Al cactus le sacaban su fibra, lo entrelazaban y con eso hacían pues sus chocitas, su red de pesca, ahora, ¿por qué es un avance que el hombre de Santo Domingo haya utilizado redes de pesca? Porque con la técnica del anseo, ¿te acuerdas? Con la técnica del anseo el hombre debía pararse en medio de las aguas y estar atento, observa y observe, ¿no? Mientras que con una red puede sacar en mayor cantidad, ¿sí o no? Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué hay del hombre de Chilca? El hombre de Chilca queda sur de Lima y la Federico Angel nos muestra el tipo de chocita que hacían ellos. Se dice que vivían en aldeas, pero antes, ¿cuántas veces escuchó usted la expresión chilcano, ¿no? El chilcano. El hombre de Chilca se va a caracterizar porque va a ser chozas, la parte, el techo cónico y la parte inferior semicircular, ¿no? Es una característica de aquellos que tienen a cargo estas labores, ¿no? Federico Angel nos habla acerca de un pescador avanzado porque usaban suelos, ¿ve? Claro. Pero Telarmachay. Telarmachay que es Junín. El hombre de Telarmachay en Junín va a ser estudiado por la señora Daniele Lavallé, es una arqueóloga francesa. Telarmachay va a ser estudiado por la francesa Daniele Lavallé que luego de hacer muchas excavaciones va a encontrar, primero encontró indicios de lo que que vendrían a ser llamas y alpacas. ¿Por qué? Porque encontró el excremento de estos animales pero ya sedimentado, parecía piedra, pero no, no es piedra. Así que le van a pedir al hombre de, o podemos decir que Daniele Lavallé va a tener claro que el hombre de Telarmachay domesticaba la llama, la alpaca. de hecho este animalito le proporcionaba le proporcionaba abrigo porque de hecho pues la lana, sus pieles, ¿no? Pero sobre todo estos hombres querían alimentarse. ¿Qué le parece? Entonces, ¿quién es el primer domesticador de cameleos andinos? El hombre de Telarmachay. ¿Qué hay de Piquimachay 2? ¿Qué hay de Piquimachay 2? Una característica notable es que en Piquimachay 2 hay el trabajo de Richard Moneys es que este hombre domesticó el cuy. y este animalito el cuy es un animalito que se reproduce rápido, ¿no? Claro, tiene que proporcionarle su comida nomás y ellos se reproducen rapidito, ¿no? Pero el cuy tiene una característica, ¿no? El cuy es pequeño, claro, el cuy es pequeño, pero algunos que han probado cuy dicen, profe, el cuy es rico, profe, claro. Hoy día el cuy es parte de la gastronomía, ¿no? Hay gente que va a restaurantes turísticos y pide un picante cuy, ¿no? En serio. O piden cuy al horno. Franco, Franco. El cuy es un animalito que hoy día muchas personas todavía crían y se dedican a ese negocio, ¿no? Venden cuycitos. Claro, el cuy puede vendértelo a veces dos por treinta o a veces cada uno a veinte, ¿no? Cuarenta soles, ¿no? Te compras dos. Bueno. Así que ya sabía que el primer domesticador del cuy es el hombre de Piquimachai 2. Ahora, a veces los jóvenes se preguntan, dicen, proje, no lo tomé a mal, pero muchos no, hombre, es como, me voy a aprender, profe. Chequeé muchos nombres, profe. Eso es lo que no me gusta de historia. Ya. Antes de continuar con la última etapa, vamos a intentar, déjame regresar un ratito, ¿ya? Voy a regresar un ratito. Espérate, no te preocupes, todo está bien. Solo que quiero que veas algo, ¿ya? a ver, a ver, mira, vamos a tomar la primera sílaba, mira, en el periodo lítico esa, periodo lítico. A ver, Piquimachai, voy a tomar Pi, guitarrero, voy a tomar Gi, Piqui, mira, estoy tomando de cada uno la primera sílaba nomás. Ta de kawaii, entonces, ¿qué sería? Piguita, ¿está bien o no? ¿Por qué Piguita? Piquimachai, guitarrero y ta kawaii. Ya van tres, ¿Está bien? Aparte, chibatero, chi, chibateros, le ponemos chi. Toque pala, to, to, en Paján tenemos el arco Hoyle y Claudio Chauchat contra el eskelecto. Muy bien. Lar. la oricocha oye, de Paján era pichito, o sea, sería así, ¿no? Piguita, chito, pala. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo sería? A ver, a ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Piquimachai, pi, guitarrero, gui, takawaita, piguita. Sigo. Aparece, chibateros ya, chibateros, toque pala. Ahí sería chito. Chito. ¿Ya? De Paján tomamos solo la letra pa o la sílaba pa y de la oricocha la. ¿Qué le parece? ¿Cómo sería la demotecnia para el periodo lítico? Piguita, chito, pala. ¿Está bien o no? Piguita, chito, pala. Pide, piquimachai, gui de guitarrero, tale, takawaita. ¿Uhm? Claro que sí. Ahora, ¿cómo sería el del arcaico inferior? Vamos a ver, ¿ya? La primera sería nan de nancho. Nan. Guitarrero dos. Nan gui. Nan gui. ¿Qué te parece? Nan gui. Ahora para el arcaico sería nan gui san. Nan gui san. ¿Qué te parece? Nan gui san. Nan chó, guitarrero, san. Todo domingo. Aparte, chi, por chilca. Teralmaichai, chite. Piquimachai dos. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería ver? ¿Cómo sería ver? Más o menos así bien. Nan gui san, chite pi. ¿No? Nan gui san. Nan chó, gui, terreno, santo domingo. Chite pi, chilca, teralmaichai, piqui. Piquimachai dos. ¿Sí o no? Más o menos, podría ayudarte. Ya te podría ayudar un poco. Sigamos con el arcaico superior. Características. Los hombres ya se vuelven sedentarios. Ya no están constantemente persiguiendo a los animales. Y es que su actividad económica va a cambiar. Ahora su actividad económica va a ser. Ah, su actividad económica va a ser. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? Agricultor. Ganadero. Arquitecto. Puedes ver ahí que están construyendo, ¿no? Observas. Están construyendo, ¿sí o no? Profe, yo veo que tienen unas bolsas. Ah, claro. ¿Por qué daban esas bolsas con piedra, profe? ¿Sabes que se llaman chícaras? Y lo utilizaban para ponerle, cuando iba construyendo, le ponían en las esquinas, ahí le iban poniendo, como si fueran para sujetar las columnas, por decirlo así, ¿no? Aunque en esa época no hablamos tanto de eso, pero la idea, los cimientos, ahí está, la palabra correcta es los cimientos. Para hacerlo más, digamos, confiable, resistente, van a poner así bolsitas con piedras pequeñas a las esquinas de las estructuras. Y eso lo va a hacer un poquito más resistente. Entonces, en esta etapa son sedentarios, son agricultores, ganaderos y arquitectos. El primero de este grupo es Cerro Paloma, al sur de Lima, estudiado por Ferico Engel, quien va a encontrar los primeros recintos públicos. ¿Ya? Los primeros recintos públicos. Voy a decir, ahí se va a congregar el pueblo, pues, se llama recintos públicos. Ya, profesor. Hablemos sobre Huacaprieta. Huacaprieta, Huacaprieta, que es la libertad. Va a ir a Chicama. Ahí, Junior Birch ya se hizo famoso con el cóndor de Huacaprieta, pero Huacaprieta también es importante por los recipientes que fabricaban, en esos recipientes. Eso decía mucho de la calabaza. Le sacaban la parte de arriba nomás y luego quedaban como un recipiente. Lo ponían a secar, ¿no? Que seque bien. ¿Ves? Pero, ¿por qué es importante el nombre de Huacaprieta? Porque el nombre de Huacaprieta es el primero que hace un tejido de algodón con la figura de un cóndor y una serpiente roscándose en su barriga. Eso lo ha dejado intrigado. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué puede representar? ¿Por qué? Caral se ubica en el Valle de Supe, provincia de Barranca, norte de Lima. Es estudiado por la gran, gran maestra Ruxani. Claro, Ruxani. ¿Qué puede representar? Ruxani es maestra o catedrática en San Marcos. Durante muchos años enseñó hoy arqueología en San Marcos. Hoy por hoy es la jefa del centro de investigación, ¿no? Todo lo relacionado a ese complejo arqueológico Caral. Quiero que observes ese tipo de estructura, mira, estructura piramidal, piramidal escalonada y mira su plaza. Su plaza es circular hundida. Míralo bien. Una plaza circular hundida y el aspecto es así escalonado. Lo que ocurre es que Caral se va a sentar sobre lo que va a ser un valle muy fértil, ¿ves? Pero Caral necesitaba abastecerse de recursos. Por eso se dice que a este lugar también venían otros pueblos traiendo recursos a Caral. Algunos sostienen que Caral debe ser llamado el primer estado prístino. ¿Qué querrá decir con eso de estado prístino? Prístino es el origen, el comienzo. ¿Ya? Prístino es origen, comienzo. Y con Caral ya tenemos el comienzo ¿de qué? De la civilización. ¿Ya? El comienzo de la civilización en el Perú, claro. Estamos hablando del Perú. ¿De qué tiempo estamos hablando, profesor? Caral tiene más o menos ¿qué tiempo? 3.000 a.C. Azul. Si a los 3.000 a.C. de Caral le sumamos los 2.022 de nuestra era, ¿está bien o no? 3.000 a.C. más los 2.022 de nuestra era son más de 5.000. Entonces, Caral es una ciudad que existió hace más de 5.000 años. ¿Te parece poco meritorio? que esta subestructura tiene ese aspecto. Los antiguos peruanos sabían de arquitectura. De hecho, si el hombre Caral vive en un valle es porque también practica la agricultura, de hecho. Pero claro, ¿dónde queda Caral, profesor? ¿Dónde queda Caral? Caral queda en el Valle y supe Barranca al norte de Lima. Me hace recordar, atención, me hace recordar uno de mis viajes, aunque Caral no está muy lejos, te mentiría si te dijera no, Caral puede ser visitado por ti y por tus padres cuando estime inconveniente, pero ¿por qué la ciudad de Caral es es tan importante? Porque Caral es contemporáneo ¿con quién? Caral es contemporáneo con Mesopotamia, con Egipto, ¿qué? Caral se encuentra entre las civilizaciones más antiguas del mundo. A nivel de Perú, podemos decir que es la ciudad más antigua del Perú y América, a nivel de Perú, pero también, profe de América. Bueno, ¿cuál es el ranking, profe? Más o menos ubíqueme el ranking. El ranking es Mesopotamia, más antiguo, le sigue Egipto, le sigue Caral, le sigue la India, China, por ahí los mexicanos Olmecas, la isla de Creta, esa es la parte griega ya, ¿no? Claro. Oye, Caral está más adelante en el tiempo que culturas tan tradicionales como la India y la China. Quiere decir que acá en el antiguo Perú el hombre era tan talentoso que podía construir. Mira, era arquitecto. Realmente a Caral lo hace muy importante ello. A ver, vamos a imaginar que un día usted quiere ir a Caral, ¿ya? Vamos a imaginar que con sus padres contrata una agencia full day en un día ya sin full day ya que en un día te vas, te recoge el bus, te lleva y te trae ella. Depende de la empresa, depende de la agencia, ¿no? Algunos cobran 150 por persona, por persona y de vuelta y también cubre tus entradas, creo, ¿no? ¿Ya? Yo le llamo full day porque ellos son los que se encargan de hacer los tratos, todo. En Caral podemos observar el rostro del antiguo peruano, mira, más o menos ese aspecto tiene que haber tenido. ¿Qué opinas? Así, más o menos, tiene que haber sido el hombre de Caral. Claro que los científicos han hecho una reconstrucción hipotética. tú puedes observar que ese rostro es muy semejante al rostro de muchos peruanos, ¿no? Con todo respeto, claro. Es más, podríamos decir que es el rostro de un auténtico peruano porque los rostros actuales ya son producto de las diversas mezclas raciales que van a haber, ¿no? Europeos con americanos, europeos con africanos, asiáticos, asiáticos con americanos. Lo decimos con respeto, personas de raza indígena con personas africanas o de raza negra, ¿no? O sea, hoy día Perú tiene tal variedad, pero tal variedad que nos cuesta distinguir quién es un auténtico peruano. ¿Por qué? Porque muchos entonces, el nombre de Caral es muy importante para todos nosotros. Hoy día queremos tomar en cuenta que viajar a Caral es una experiencia muy bonita porque además estás conociendo la ciudad no solo más antiguo del Perú de América, sino que la tercera antigüedad, ¿no? Es la tercera antigüedad porque como te dije, primero en Mesopotamia, luego Egipto y luego vendría Caral ¿sí o no? Claro que sí. ¿Qué papel cumplía la mujer en la ciudad de Caral? Mira, en primer lugar puedes observar que tanto, bueno, esas son figuras de barro, ¿no? Esa no es cerámica, no es escultura, es de barro, barro crudo. ¿Por qué barro crudo? Porque como que cualquiera de ustedes agarra un poco de barro y lo empiezas a moldear un muñequito, ¿no? Tú agarras el barro, te haces como un muñequito, lo pones a secar ahí el aire libre en la superficie, ¿no? Sí se va a endurecer un poquito, se va a secar, pero no va a ser muy sólido, ¿ah? No, porque no es arcilla ni entraba al horno. Ojo con eso. Puede ser de barro crudo porque lo correcto sería que entre un horno. Al entrar un horno cocido es más resistente, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, ahí pesa el varón, pero costó a veces a la mujer. Mira su cabellera, observa su cabellera y también observa su ropa, ¿cómo viste? ¿Será que antiguamente la mujer cumplía un papel importante? Nosotros consideramos que sí. Tal vez era algo así como una sacerdotisa, posiblemente, una sacerdotisa intercesora por, según sus creencias de la época, de repente con los dioses. Claro que muchos dicen, no, pero ¿cómo va a asegurar eso? Simplemente será su estilo de vestir. No, pero mira su cabellera y cómo, cómo luce. Es probable que ya cumplía un papel importante la mujer de Karala. Es muy probable, claro. le llaman figuras antropomorfas. Antropomorfe significa de forma humana, ¿no? De barro crudo. ¿Qué hay de huaca de los hígolos? Huaca de los hígolos pertenece al complejo del áspero. Complejo del áspero. Sí o no. También que en el Valle supe y se dice que lo estudia Robert Feldman, ¿no? Robert Feldman. ¿Qué hay de Bandurria? Bandurria se ubica en el distrito de Guacho, provincia de Guaura, departamento de Lima. Alejandro Chu es sin duda alguna aquí muy importante. porque Alejandro Chu va a ser el hallazgo de este también. O sea, todos son templos, pero todos tienen sus plazas circulares, todo, ¿no? Claro que sí. Muy bien, muy bien. Claro, es centro ceremonial con arquitectura pública. Y Kotosh en Wanuko Seichisumi va a encontrar el llamado templo de las manos cruzadas. Ahí vamos a verlo, ¿ah? Ya está. Hay dos cosas que es un poco difícil de explicar. ¿Qué cosa, profe? Ahí en el templo de las manos cruzadas hay dos esculturas igualitas así con las manos cruzadas. Tú estás viendo una, hermano, estás viendo una, pero hay dos iguales. ¿Qué puede representar? ¿Qué crees? ¿Qué podría representar? Profe, el dualismo, el mundo dual. Ah, ya, puede ser el dualismo. Puede ser. Ya, ¿qué más? Profe, también se dice que puede ser un símbolo de unión, de fraternidad. El japonés Seichisumi encontró esto, profesor. ¿Qué es lo que 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 Muy bien, ya. Entonces, ¿cómo sería ver de esta etapa su mnemotecnia? ¿Cómo sería? Vamos a intentarlo, ya. Vamos a intentarlo. Cerro Paloma, ya entonces comenzamos con C. C-U-A, con guacaprietape. C-U-A, ya, C-U-A. C-U-A, 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 C-U-A de caral, A-U-A, C-U-A, A-U-A de áspero, A-U-A de áspero, C-U-A o bagui, y C-U-A de Hotos, Más o menos, ¿ya? ¿Cómo sería? Sehuaca. Sehuaca. Azbanco. Sehuaca Azbanco. ¿Qué cosa, profe? Para aprenderme como mnemotecnia los nombres. ¿Te acuerdas que te dije que el periodo lítico podía ser Piguita Chitopala? ¿No? Piguita Chitopala. Te dije que del arcaico inferior puede ser Nanguizán Chitepi. Chitepi, ¿no? Y ahora del arcaico superior es Sehuaca. Azbanco. Azbanco. Más o menos, ¿ya? No hay idea nada más para poder recordar, pues para poder recordar. Bueno, solo es una idea. ¡Listo! Dejo de compartir para... Claro, claro, pero Alberto, tienes razón, ¿no? También aprender las características, ¿no? Sino que al aprender los nombres tú sabes quién pertenece a cuál, cuál, ¿entiendes? Porque yo tengo que clasificarlos. Como que te diga, a ver, dime guitarrero 2 a qué etapa pertenece. O te diga chivateros a qué etapa pertenece, ¿me entiendes? Son técnicas nada más. Son estilos para intentar recordar, ¿no? En realidad, las mnemotecnias cada uno puede proponerlas en su forma y su gusto. Claro que sí. Ya. Ya. Ahora llegó el momento de dar el examen. Por favor, les invito a buscar su examen. Sí, por favor. A buscar su examen. Todo aquel que lo haya encontrado ya puede empezar a darlo. Y si alguien gusta, puede compartir el enlace también, ¿ah? Y a ver, a ver, a ver. A partir de este momento a dar su examen, por favor, ¿sí? Vamos, vamos, vamos. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra. Vamos, chicos, vamos. A dar su examen, a dar su examen. Ya van dos respuestas. Ya van dos, ¿ah? Ya van dos, ya van dos. Vamos, vamos. Ya van tres, ya van tres. Cuatro. Y sigue el aumento, ¿ah? Sigue el aumento. Vamos, muchachos. Vamos, vamos. A dar su examen. Todos dan su examen, ¿ah? Es lo que hemos escuchado en clase. Así que no es nada de otro mundo, ¿ah? Por favor, ¿ah? Vamos, vamos. A dar su examen. Ya van nueve, ya. Nueve van ya. Excelente. Ya van nueve. Seguimos esperando a los jóvenes. Seguimos esperando. Gracias. 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 Nidia, no te preocupes. Más tardecito te contestamos tu pregunta. Vamos viendo cómo van los chicos que andan su examen. Uy, qué bien, ah, qué bien. Ya han dado 40, han dado su examen ya. Quedan dos minutitos por si a alguien le falta. Quedan dos minutitos. Mira, qué bueno. Ya 40 muchachos han dado su examen. Esa es una buena actitud. Felicitaciones por eso. Los felicito. Esa es muy buena actitud de parte de ustedes. Dar examen no tiene por qué darnos miedo. No, no, no. Practicamos. Así vamos perfeccionando. Y si nos equivocamos, a veces también se aprende los errores. Claro. Pero estas son prácticas diarias. No es un examen simulacro, no. No es práctica diaria. Tranquilo, no más. ¿De acuerdo? Pero me alegra que la gran mayoría ha dado su examen. Ya van 43, ve, ya. 43 ya. Listo, ve, ahí está. Este da gusto. Ah, qué bien, muchachos. Qué gusto felicitarlos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a esperar un poquito más, siempre respetando los tiempos, los horarios, para que nadie se quede en la oportunidad. Eso sí, cuando acabe el tiempo ya se cerró. Ya. Se cierra ya. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar al momento de practicar. Y la primera pregunta que voy a contestar será la de Nidia Anampa, ¿ya? Ahora que terminemos el momento de practicar, yo le voy a contestar su pregunta de Nidia, que está bien interesante. Gracias, jóvenes, por dar su examen diario. Felicitaciones. Ahora continuemos con el momento de practicar. Vamos a compartir. A ver. Ya está. Momento de practicar. Uno. En la cueva de Piquimachay, el investigador Richard Magnase descubrió. En la cueva de Piquimachay, el investigador Richard Magnase descubrió. A ver, vamos, vamos. ¿Qué descubrió? Las primeras pinturas con escenas de Chaco. La cueva más antigua de la costa, el fin del Cristoceno. Los retos líticos más antiguos del Perú. La arquitectura monumental de la Sierra Peruana. Vamos, vamos, vamos. A ver, ¿qué marcarías? ¿Qué marcarías? En la uno. Estamos practicando. No, no se preocupe que al final contestamos preguntas. Si vamos a contestar preguntas, no se preocupe. La respuesta correcta es la C. los restos líticos más antiguos del Perú, ¿ya? Herramientas líticas más antiguas, ¿no? Pregunta número dos. Es una característica de las herramientas líticas de la horicocha. Cuidado con eso. Cuidado con eso. A ver, a leer, profe, no vale. No, sí, practica, practica nomás. Vamos, vamos. Gracias. Listo. Mira, las puntas bifaciales con pedúnculo son paixán, parecen proyectil. Las preformas líticas son chivateros. Las puntas bifaciales foliáceas son de guánduco, la horicocha. Tienen forma de hoja. Forma de hoja como láminas. Eso quiere decir forma de hoja como láminas. La C es la respuesta correcta. La C, campeón. Vamos a la pregunta tres. Vamos a la pregunta tres. Tú puedes. Vamos, vamos. Resuelve la tres. Resuelve la tres. Sobre los polores de periodo lítico indica las funciones correctas. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué dices? A ver, ¿qué dices? A ver, uno. Los habitantes costeños subsistían de recursos del mar, valles y lomas. Por supuesto, la uno es verdad. Dos. Su economía se basaba en la depredación. Claro, en el periodo lítico son depredadores. Uno y dos, perfecto. Tres. Se organizaban en tribus. En esa época no hay tribus, hay bandas. La forma de organización más primitiva es banda, no tribu. Tribu es más complejo, más avanzado. Cuatro. Los habitantes de la sierra también recolectaban raíces y tubérculos. O sea que debería ser uno, dos, cuatro. La D. Uno, dos, cuatro. La D, doctor. La D, doctor. Cuatro. Los primeros restos socios humanos completos y entierro más antiguo en la costa corresponden a. Los primeros restos socios humanos completos y entierro más antiguo en la costa corresponden a. Respuesta A. Paiján, pues. Paiján. ¿Acaso Paiján no es Costa? ¿No es Valle de Chicama? ¿La libertad? ¿Es Costa? La B de bueno. Bueno, a nombre Paiján allá donde el Valle de Chicama. La B de bueno. ¿Vamos a las cinco? Es un aporte y la alcalde inferior. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. 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 El desarrollo de la cestería y redes de pesca. El hombre hacía como canastas, pues. Ya entrelazaba, ¿no? Su red de pesca también es una prueba de eso. ¿Sí o no? Ya entrelazaba. ¿Qué cosa? La fibra de cactus, por ejemplo. La fibra de cactus. Hacía como canastas. Y hacía redes. La CE campeón. La CE campeón. ¿Ya? A ver, la CE sobre el alcalde inferior señales son verreros o falsas las siguientes proposiciones. A ver, la CE. A ver, la CE. La CE. A ver, ¿Nanchoso y Vicky en Cajamarca? Sí. Guitarrero, doce y culibó, payá, frijol, ají. Perfecto. Dos verdaderos. Del armaché se realizó hallazgo de corrales, claro. Llámase alpacas. Verdadero. Tres verdaderos. Chilca sobresalió por la domesticación de Camilo Andino. Falso. Chilca es pescador. Pesca con anzuelo. Falso. Tres verdaderos. Un falso. La A. Letra A. Vamos a la siete. Respecto al hombre guitarrero dos, indique la proposición correcta. Respecto al hombre guitarrero dos, indique la proposición correcta. Perfecta. En guitarrero dos también se encontró payá, frijol, ají. ¿Qué actividad es esa? ¿Qué actividad es? Horticultura. La horticultura. La B de bueno. La B de bueno. Ocho. El sitio arqueológico de Cotosh, Juanuco. Es uno de los más importantes del periodo arcaico superior. Ahí se descubrió la arquitectura ceremonial temprana y un par de esculturas en barro crudo denominada manos cruzadas. Señale el elemento característico que corresponde a dicho sitio. Uy, uy. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál que responde? Profe, si es un templo, si es un templo y hacen ofrendas, hacen rituales, ¿qué tiene que haber? Si hacen ofrendas, rituales, ¿qué tiene que haber? Clave A. Fogón central y ducto de ventilación. Es un templo, pues. Si hacen rituales, ofrendas, queman en altares. Allá. Fogón. La respuesta es la A. Nueve, relaciones correctamente. Lauricocha, Paiján, Gancho. Lauricocha, Augusto Carriz, uno B. Paiján, Clave Chauchá, dos C. Gancho, Tondilefe, tres A. La C, campeón, ¿sí o no? La C, campeón. Y vamos a la diez. Vamos a la diez. Indica aspecto importante del arcaico superior. Vamos, ¿ah? Vamos, vamos. La diez, la diez. Indica aspecto importante del arcaico superior. Uno. Surgimiento de la teocracia. Mira, si hay templos y hay sacerdocio, ya hay teocracia. La uno está bien, ¿ah? La uno es correcto. Hay sacerdotes, Paiján. Dos. Se elaboran figuras de barro cruo. También, ¿ah? También. Uno, dos. Uno, dos. Se producen alimentos por medio de agricultura y ganadería. Correcto. Cuatro. Comienza la recolección selectiva. No, eso fue en el arcaico inferior. La división sexual de trabajo es antes. Entonces, cuando los hombres eran cazadores, las mujeres recolectoras de frutos nada más. ¿Ves? No, uno, dos, tres, ¿ah? Uno, dos, tres. La respuesta correcta, uno, dos, tres. La de doctor. Dejo de compartir. Y así como había un momento de practicar, ahora es momento de preguntar. Pero yo prometí contestar primero la pregunta pendiente. Hay una pregunta pendiente que voy a contestar en ese instante. Vamos a contestar la pregunta de Nidia Anampe Escobar. Dice, profesor, ¿qué tipo de relación tiene el hombre de Piquimachayuno y Pacaicasa? Veo que en las diferentes fuentes se le menciona como primera evidencia de presencia humana más antigua en el Perú. ¿Cuál sería la respuesta correcta? En Nidia, antes se hablaba de Pacaicasa. Hoy ya no. Es verdad que figuran algunas fuentes, pero no son fuentes actualizadas. ¿Entiendes? Hoy, las fuentes más actuales mencionan de frente a Piquimachayuno. Ambas están en Ayacucho. Ambas han sido estudiadas por Richard McNeil. Pero ya de Pacaicasa, en manuales actuales, recientes, no vas a encontrar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Lo de Pacaicasa fue cuestionado porque se dice que posiblemente su formación haya sido producto, uno, de ser unas rocas de origen volcánico, y dos, producto de la erosión, la erosión del viento del agua en miles de años. O sea que si fue producto de la erosión, no hay trabajo racional humano. ¿Me entiendes? Por eso hoy de frente hablan de Piquimachayuno. ¿Ya, Nidia? Gracias, Nidia. Tu pregunta ha estado excelente. ¿Ya? Y ahora invito a todos los presentes a plantear sus preguntas del tema. Vamos, mis queridos amigos. Aquí tienes que preguntarme. Ahorita estoy contigo. Tú me preguntas después. Va a ser complicado, hijo. Hay muchas labores. Hay cosas que atender. Pero si tú me puedes preguntar ahorita, ahorita te contesto. Al toque, al toque, al toque. Dice Alejandra Camila Zavala. Profesor, una pregunta. ¿Usted cree que pueda decirme en qué consiste la arquitectura del arcaico superior? Mira, en primer lugar, Alejandra, tú puedes ver templos, anfiteatro, ciudad. Ah, eso no es cualquier cosa. El hombre no solo hace vivienda. Mira, cuando era elítico, el hombre no se hacía problemas. Se escondía en cuevas. Buscó una cueva donde refugiarse. Entonces, no hay nada de trabajo humano. Luego, en el arcaico inferior, ya hace aldeas, tipo chocitas. Pero cuidado. En el arcaico superior, tú acabas de ver. Te he mostrado Caral. Te he mostrado Kotosh. Te he mostrado Bandurria. Te he mostrado Áspero. ¿Qué prueba? Templos como pirámides escalonadas con plazas circulares hundidas. Y, de hecho, tenían que tener ductos de ventilación para sus ofrendas. Y, Alejandra, hay ciudad, templos, anfiteatros. Lo que indica que la arquitectura ahí era muy avanzada. ¿Sí o no, Alejandra? Muy bien. Te agradezco la pregunta. Brian Piero dice, profesor, si Caral es la civilización más antigua, no significa que sea la primera de Perú. Ah, no. Espérate, campeón. Espérate, espérate, espérate. Caral tiene algo que no tienen otras. Caral tiene ciudad. Piquimachay no es ciudad. O sea, el mérito de Piquimachay, ¿cuál es? Herramientas más antiguas del Perú. Primero, inicio de presencia humana. Punto. Pero civilización, civilización es ciudad con una sociedad organizada. Caral tenía templos, lo que indica que había sacerdotes. Esa es la gran diferencia, mi amigo Brian. Si bien es cierto, Piquimachay es más antiguo. Pero, ¿qué es Piquimachay? Herramientas líticas. Punto. Caral es ciudad. Una ciudad implica una sociedad organizada, civilizada. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, escriban más preguntas. Más preguntas, por favor. Gracias. Otra pregunta de Diego Alexander Sánchez. Dice, profesor, ¿en qué punto exacto empiezo a trabajar con cerámica? En el formativo inicial, amigo Diego. La otra semana, cuando llegamos a las culturas pre-incas, tenemos necesariamente que hablar del formativo. Sí o sí, por una razón. Es lo que sigue cronológicamente. Culturalmente, el hombre con caral ya conocía la arquitectura, la escultura, la textilería, pero la cerámica aún no. ¿Qué te parece? La cerámica, ah, por eso, a todo este periodo en general, lítico y arcaico, en general, se le llama pre-cerámico. Ya Diego, según el arqueólogo Luis Guillermo Lombreras, la cerámica aparece en el formativo inicial, que la próxima semana veremos. Gracias, Diego. Brian dice... Bueno, Brian, mira, hay muchas teorías que intentan explicar el origen del hombre en América, ¿no? Una de las teorías es la de Alex Harlicka, que habla de los pobladores asiáticos. Alex Harlicka dice que los asiáticos llegaron a América. Otra teoría posible es la teoría de la teoría noratlántica de Dennis Stanford. Hay diversas teorías, ¿no? Hay diversas teorías del poblamiento americano, pero cada teoría aporta lo suyo. Ya. Posiblemente hayan llegado antiguos pobladores asiáticos. Es posible. Pero estamos hablando de miles de años atrás, ¿no? Miles de años atrás, ¿no? Ya, amigo Brian. Hay teorías, pues. Las teorías más conocidas son la teoría de Alex Harlicka, asiática, y la teoría noratlántica de Dennis Stanford, que dice que vinieron europeos, ¿no? Pero todo indica que más o menos los americanos serían más para el lado asiático, ¿no? Pero aunque no podemos asegurarlo, por cierto, ¿no? Son teorías en todo caso. Muchas gracias por las buenas preguntas. Vamos, muchachos, que todavía pueden preguntar, ¿ah? Todavía es posible. ¿A quién clase? Pregúntame, campeoncito. ¿A quién clase estoy? Acá. Pregúntame. Acá te contesto al toque. Pero una cosa rápida. Como te digo, después es un poco complicado. Ahorita sí. Vamos, vamos. Pregunta, pregunta. Vamos con las preguntas de los muchachos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero ya es verdad, estoy muy agradecido, porque muchos de ustedes han dado su examen y lo han hecho muy bien, ¿ah? De verdad, jóvenes, excelente. Qué bueno que han podido dar. Esa misma actitud y entusiasmo hay que conservar siempre, ¿ya? Así a veces empezamos muy bien, pero no hay que descuidar. Siempre tiene que ser así. Siempre, siempre, ¿ya? Para que puedan dar buenos exámenes y, sobre todo, que su preparación cada día sea mejor, ¿no? ¿Ya? Muy bien. La otra semana vamos a estudiar un poquito, voy a mencionarles, acerca del origen de la cultura peruana. De hecho, vamos a hablar de formativo, ¿no? Formativo inicial, formativo síntesis. Es que hay dos puntos de vista que tengo que especificarte, ¿no? Porque una cosa es la opinión de John Rowe y otra cosa es la opinión de Luis Guillermo Lombreras. Oh, Pedro, la cueva de Piquimachay la excava el señor Richard Magnase hace décadas. Lo que pasa es que si se le ha puesto Piquimachay hoy es porque ese es el nombre de la cueva. El nombre de la cueva. Es como la cueva de guitarrero, la cueva de la horicotia. Son cuevas. Son nombres de lugares, ¿no? Pero el gran investigador es Richard Magnase. ¿Ya? Él encontró herramientas líticas muy, muy antiguas. Oh, Diego Alexander, mira, esos datos son un poquito polémicos, ¿no? Algunos le atribuyen al nombre de Chilca. Algunos le atribuyen al nombre de Chilca, pero no hay muchos datos sobre eso muy confiables, ¿no? ¿Ya? Como te digo, Diego, algunos le atribuyen al nombre de Chilca. Pero cuando tú contrastas con otras informaciones también actuales, ni siquiera lo mencionan, Diego. Ese es el detalle, ¿ya? Ese es el detalle. Para que una información sea totalmente fiable, debe aparecer en varios manuales y sobre todo actualizados. ¿Ya? Así como lo escuchan. Bueno, bueno, bueno. Simplemente dale las gracias. Muy amables. Gracias. Gracias.